¡Skara! ¿En qué número estoy pensando? No lo sé. ¿Uno? ¿El número más solitario? A ver, Skara, ¿qué chico te tiene tan abrumada? ¿Vos, Wingman? No, Invisibili. ¿Por qué no vas allá y hablas con él? Si me acerco, escucharía lo que piensa. ¿Qué tal si escucho que no le gusto? No lo soportaría. ¿Qué hay? Invisibili y Skara serían la pareja perfecta, pero ella es tímida y Billy es muy serio. Y es muy difícil... ¡Alto, alto! ¡Billy es mi amigo! Escuché sobre ti y Skara. ¿Y qué escuchaste? ¿No te gusta? Me da miedo acercármele mucho. Podría leer mi mente y entonces vería que me encanta. Y se podría alterar porque tal vez no le gusto. Tienes que ser sincero con ella. Es la única forma en que lo sabrás. No puedo.